Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. El otoño tiene todo lo que te gusta. Salí a disfrutar de tu país con beneficios. Continuamos con más Cicerone y otra de las salidas que tenemos para el mes de octubre tiene que ver con Europa Central. Visitaremos grandes ciudades como Ámsterdam, Brujas, Bruselas, Viena, Praga, Budapest. Ahora aprovechamos a presentarles un informe desde la ciudad de Ámsterdam. Amigos, si continuamos nuestro recorrido por Europa, en este caso ya estamos prontos para disfrutar de Ámsterdam, una ciudad realmente atractiva, Roberto. Sí, es atractiva, especialmente una ciudad desde luego atípica, incluso para los Países Bajos no se compara con ninguna otra ciudad. Esa historia de Puerto, una ciudad que durante siglos tuvo que retraerse un poquito, ocupar los pocos espacios más o menos protegidos contra el mar. Y a partir de ahí se va a crear una ciudad construida prácticamente sobre el agua, con sus canales, lo que le valió entonces el nombre de la Venecia del Norte. Una ciudad muy atípica también porque realmente en esta ciudad no hay monumentos, por regla general, en Holanda, no son tantos los monumentos como hemos visto en Bélgica o desde luego en París. El monumento en lo que es la ciudad de Ámsterdam son las casas. Se parecen todas, pero ninguna es idéntica a otra. Y por lo tanto, lo que haremos también en Ámsterdam, desde luego, lo que recomendamos a todos, la única forma para tener una idea de la ciudad y disfrutar una panorámica es el paseo en barco por los canales. Son más de 100 canales en la ciudad de Ámsterdam y desde luego ahí se tiene una idea y unas vistas increíbles, unas casas, algunas torcidas a un lado, a otro lado, pero ahí sigue en pie y desde luego algo que no se ve en otras ciudades. Amigos, los canales de Ámsterdam recorren toda la ciudad. Obviamente, no se ve en en este caso, no estoy en la zona más céntrica porque ya hice todo el circuito que empiezo a compartir en imágenes con ustedes. Definitivamente hay que hacer un paseo en barco que no es muy costoso, que le va a llevar aproximadamente una hora, una hora treinta y recorrer realmente la ciudad desde los canales y desde el río Ámsterdam tiene un atractivo bien importante. Tiene esta ciudad como 75 kilómetros, para que ustedes tengan una idea de canales que se pueden recorrer, o sea que estamos siempre pensando en esas ciudades como Venecia para hacer un recorrido de canales, pero definitivamente aquí en Ámsterdam lo van a poder hacer y lo van a poder hacer de una forma realmente interesante y muy fácil porque todos estos servicios turísticos ustedes los van a encontrar cerca de Plaza Dam, cerca del Barrio Rojo, donde está la estación del tren, que justamente es una de las obras más importantes que tiene la ciudad y que es desde allí muy fácil comenzar, digamos, a hacer un recorrido y visitar toda esta ciudad. En este caso, yo me encuentro en el atracadero de una de las fábricas de diamantes más importantes de Holanda y se dice que de Europa, porque bueno, desde el siglo XIII, XIV, comenzaron a instalarse en esta ciudad los judíos. Los judíos que tenían, a diferencia de los cristianos, la posibilidad de trabajar con el dinero, de comerciar. Y a medida que fueron pasando los siglos, se fueron desarrollando en distintas áreas comerciales, no solo en las financieras, sino también a fines del siglo XIX, comienza todo un negocio con los judíos que llegaron aquí desde Brasil, trabajando los diamantes. Y eso fue creciendo también con aquellos que venían desde África y que empezaron a descubrir yacimientos que podían trabajar. Y así se fue desarrollando esta industria. Ven, en este caso ya está llegando uno de estos barcos que yo le invito a ustedes a utilizar y funcionan como hop-off, hop-on también. O sea que usted puede adquirir un ticket por 24 horas, sube y baja en los distintos puestos más importantes y de esa manera hacen un circuito bien interesante. Otro de los atractivos de esta ciudad de Ámsterdam son sus casas. Son estrechas y alargadas. Una peculiaridad que data del siglo XVII, en la que los impuestos de las viviendas se determinaban en función de la anchura de las casas. Así que los residentes optaban por hacer las casas lo más estrechas posibles y buscaron ganar espacio haciéndolas bien profundas. El resultado se puede ver en toda la ciudad, pero especialmente en los barrios más céntricos. La peculiaridad de estas casas es que por su estrechez las escaleras interiores no sirven para hacer las mudanzas. Así que lo resolvieron con fachadas inclinadas hacia adelante y un gancho, como ustedes pueden observar, colgado del techo, que hace la de rondana y esto les permite ingresar los muebles por las ventanas. Nos vamos a una tanda, pero antes quiero recordarles que si usted va a viajar lo haga asegurado. En este caso una muy buena opción puede ser tarjeta celeste. Con más de 10 años en el mercado, una tarjeta nacional con un seguro de respaldo internacional y tiene la posibilidad de incluir enfermedades preexistentes. Así que recuérdelo, viaje asegurado, viaje con tarjeta celeste.